hola dios te bendiga bienvenido a este tutorial hoy nos vamos a estar aprendiendo el canto inexplicable de oasis ministry no olvides dejar tu like si estos vídeos te están bendiciendo gracias a todos mis hermanos que están apoyando este ministerio por medio de paypal y patrón dios bendiga sus vidas en gran manera muy bien este canto está en mi mayor y lleva pocos acordes está realmente muy fácil el primer acorde que vamos a usar es mi mayor este mi mayor lo vamos a estar usando en su segunda inversión y las notas son si mi y sol sostenido vamos a usar dos sostenido menor en su posición fundamental y las notas son dos sostenido mi y sol sostenido vamos a usar la mayor en su posición fundamental y las notas son la do sostenido y mi y vamos a usar si mayor también en su posición fundamental y las notas son si re sostenido y fa sostenido este canto va igual en el coro solo en el puente hay una variación y vamos a estar usando en el puente fa sostenido menor lo vamos a usar en su segunda inversión el fa sostenido menor y las notas son do sostenido fa sostenido y la muy bien los dos versos y el coro van igual yo te voy a ir diciendo donde vas a ir haciendo los cambios y cuantas veces te vas a estar en cada coro el primer verso va así sé que no podría yo cargar aquella cruz cargar tanto dolor como jesús despreciado y humillado fui cristo condenado no entiendo su amor cuando dice sé que no podría ¿a quién podría? vamos a ser mi mayor cuatro veces sé que no podría yo cargar aquella cruz cargar siguiente vez que dice cargar es dos sostenido menor cuatro veces cargar tanto dolor como jesús despreciado ¿a quién despreciado es la mayor cuatro veces? despreciado y humillado fue cristo condenado no entiendo y entiendo en mi mayor dos veces no entiendo su amor aquí en amor es si mayor cuatro veces y vamos al otro verso que son los mismos acordes solo varía la letra ¿de qué forma pagaría este amor? me atrevería me atrevería a sufrir tanto dolor ser clavado en un madero haciéndome de nuevo no entiendo su amor ok, cuando dice de qué forma aquí un forma y mi cuatro veces ¿de qué forma pagaría este amor? me atrevería ¿a quién atrevería? dos sostenido menor cuatro veces me atrevería me atrevería a sufrir tanto dolor ser clavado clavado en la la mayor cuatro veces ser clavado en un madero haciéndome de nuevo no entiendo y me entiendo en mi mayor dos veces no entiendo su amor aquí en amor hacemos si mayor cuatro veces y pasamos al coro el coro realmente lleva los mismos acordes de los versos solo hay una variación que lleva un acorde de paso ahora te lo explico inexplicable su amor no lo merezco tantas caídas y aún me amas tal como soy cuando dice inexplicable ahí en inexplicable hacemos mi mayor tres veces inexplicable su amor aquí está la variación vamos a hacer este acorde de paso en la palabra no vamos a hacer un si mayor con bajo de re sostenido en la mano izquierda y lo vamos a marcar una vez no lo merezco no lo merezco merezco a todo sostenido menor cuatro veces tantas caídas caídas en la cuatro veces y aún me amas tal como soy soy en mi mayor dos veces y luego hacemos si mayor dos veces inexplicable su amor no lo merezco tantas caídas y aún me amas tal como soy y puedes ir a repetir los versos sé que no podría yo cargar aquella cruz cargar tanto dolor y repite los dos versos y el coro para luego ir a un puente antes de ese puente hay un instrumental y los acordes que hacen ese instrumental son los mismos del puente son fa sostenido menor cuatro veces do sostenido menor cuatro veces la mayor cuatro veces y si mayor cuatro veces y repite fa sostenido do sostenido menor la y si mayor y si mayor inexplicable mostraste es tu amor repite todo lo mismo acorde la y si y si muy bien cuando dice inexplicable hay un inexplicable fa sostenido menor cuatro veces mismos acordes del puente estos acordes del puente perdón son los mismos del del instrumental que te acabo de decir los mismos cuatro acordes fa sostenido menor do sostenido menor la y si entonces inexplicable ahí es fa sostenido menor cuatro veces inexplicable mostraste es tu amor en amor do sostenido menor cuatro veces sin merecerlo en merecerlo ahí va la cuatro veces su vida entregó en entregó es si cuatro veces y repite inexplicable mostraste es tu amor sin merecerlo ahora si mayor inexplicable y ese puente lo puedes repetir las veces que tu deseas y luego que has cantado las veces que deseas el coro y el puente pasamos al coro inexplicable su amor no lo merezco tantas caídas y aún me amas muy bien espero que este tutorial sea de bendición a tu vida no olvides dejar tu like y nos escuchamos en uno próximo si Dios así lo permite no tampoco no 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 Gracias.